Hola a todos, ¿cómo han estado? Mi nombre es John Cuaces. Seguramente es la primera vez que muchos de ustedes me ven la cara. No soy muy fan de este tipo de transmisiones, pero bueno, les quería traer unas cuantas noticias, así que vamos a empezar. Lo primero es decir que, por supuesto, estoy vivo. Este tema de la pandemia, pues a todos nos cogió por sorpresa. Y bueno, a mí me afectó en la medida de que estuve muy ocupado este semestre. Como varios de ustedes ya saben, yo soy docente, soy profesor en una universidad. Y bueno, esta transición de la virtualidad y las clases remotas, pues nos cogió por sorpresa. No estaba preparado y estuve muy ocupado este semestre. Razón por la cual no he podido subir tanto contenido como tenía planeado. Pero bueno, aquí estamos. Honestamente, espero que todos ustedes y todos sus familiares, amigos y conocidos estén bien. Que este tema no los haya afectado más de la cuenta. Les quería comentar que ahorita estoy planeando varios videos para poner en el canal. El primero es uno de preguntas y respuestas. Casi todos los días me llegan comentarios con preguntas, con dudas sobre Blender, sobre las explicaciones que hago en los videos, sobre mí mismo, entonces pueden dejar en los comentarios esas preguntas y dentro de poco va a haber un video respondiendo esas preguntas. Otra cosa que estoy haciendo es el reto de los Facebook Nuts. Cuando vi este reto me gustó mucho, quería hacerlo, pero como ya les comenté, estuve muy ocupado. Ahora que ya se acabó el semestre y estoy libre, lo estoy realizando. El chiste es que los voy a hacer todos en 3D, los voy a hacer en Blender, utilizando distintas técnicas y distintos acabados. Pueden ver los resultados de los fontarts en mi Instagram, arroba John Cuaces, así que no olviden seguirme. Y para aquellas personas que me apoyen en Patreon, pueden ver los videos del proceso de realización de cada uno de estos fontarts. Así que recuerden que también me pueden apoyar en Patreon para recibir más contenido adicional. Para terminar, les quiero contar que estoy haciendo unos cursos de creación de personajes. Abajo en la descripción del video pueden ver más información sobre esto. Son cursos presenciales, son remotos pero presenciales, es decir, vamos a tener sesiones en vivo donde van a poderme hacer preguntas, donde yo voy a poder corregir sus avances y darles indicaciones de cómo hacer un trabajo más efectivo. Eso era todo. Nos veremos en un siguiente video. No olviden dejar sus preguntas en los comentarios. Espero que tengan un muy buen día. Hasta luego.